Bienvenidos a la reedición de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile. Una agenda en cuya primera parte la dedicaremos a revisar la actividad económica de julio, ya que el Instituto Nacional de Estadísticas publicó los resultados de los distintos sectores. Y tal como se anticipaba, se sigue deteriorando la actividad en nuestro país. Revisemos los crecimientos anuales, o para ser más exactos, las fuertes caídas que hay en los distintos índices. La producción industrial en su conjunto cayó 5,1%, super resultado en más de dos años. Miren las manufacturas, que es el sector más importante de la actividad de nuestro país. 5,1% de caída en julio respecto al mismo mes del año pasado. La minería, 6,5%, aún mayor la baja. Electricidad, gas y agua, la producción tuvo una leve alza, pero muy leve, de 0,3%. Y dejamos para el final al comercio, que cayó 11,2% en julio. Precisamente, más temprano en la semana, el lunes, la Cámara de Comercio de hoy Santiago anticipó que ese mes la actividad seguía cayendo por tercer mes consecutivo. Y como vemos, una contracción que ya es de dos dígitos. Se completan tres meses en contracción, esta vez ya en tasas de dos dígitos, lo que podría seguir durante los próximos meses. A nivel global, según una tendencia bastante similar, un ciclo de desaceleración importante prácticamente en todos los países. Esto tiene que ver con la disminución de los ingresos de los hogares. Eso deriva de los menores apoyos en términos de subsidios de parte de los gobiernos. También en tasas de interés más altas, que afectan, por supuesto, lo que está ocurriendo hoy día en términos de consumo. El consumo se ha ido normalizando. El año pasado fue más alto de lo normal y, por lo tanto, esa normalización significa que las tasas de crecimiento van disminuyendo. O incluso se tornan negativas, como estamos viendo. Hacia fin de año, las tasas, como decíamos, debieran seguir siendo negativas. Pero en los últimos meses van a tender a tener un mejor escenario. Bueno, que caiga el comercio era algo buscado por las autoridades. Por ejemplo, va a concentrar su vida en la tasa de interés precisamente para encarecer las predicciones de créditos. Y, por lo tanto, se consuma menos. ¿Para qué? Para que bajen los precios. Es de esperar que eso empiece a notarse en los próximos meses. Bueno, vimos las comparaciones de los crecimientos anuales. Pero vamos a lo más importante, que es el desestacionalizado. Es decir, cómo estuvo julio respecto a junio. Y aquí el fenómeno es el mismo. Producción industrial, caída de 2,1%. Muy, muy fuerte. Realmente, manufacturas baja de 1,3% en julio respecto a junio. Minería, 3,6%. También muy alta la caída con respecto al mes anterior. Electricidad, gas y agua, 0%. Aunque el Instituto Nacional de Estadísticas, en el pie de página, señala que cuando se llega al tercer decimal, hay también una caída en la producción eléctrica de gas y de agua. Y también, como lo veíamos, el comercio minorista, en este caso, cae 1,8% en julio respecto a junio. Por lo tanto, y las vamos a ver, las proyecciones de mercado, se espera que haya una nueva caída desestacionalizada. ¿Y qué pasará con el IMASEC anual? Que conoceremos mañana, a las 8 y media de la mañana, cuando lo publique el Banco Central. Fijémonos en las proyecciones de mercado. Partimos con la que hace Security. Y más o menos todos están en la misma línea. Ellos creen que las cifras sectoriales de julio ratifican el panorama de desaceleración de la economía más pronunciada a lo que ellos mismos preveían. Ellos estiman que el IMASEC anual sería de 1,5%, mientras que el índice desestacionalizado, es decir, IMASEC de julio respecto al de junio, caída de 0,2%. Seguimos con lo que opinan en Santander. Ellos son incluso más pesimistas con respecto al IMASEC anual. También coinciden en que la significativa desaceleración que enfrenta la economía sigue tanto por la corrección de la demanda interna, como también por factores de oferta en algunos sectores específicos. De hecho, ellos corrigieron su estimación previa del IMASEC anual, que era de 1,2% antes. Ahora creen que va a ser solo 0,5% de crecimiento anual del IMASEC. Como ven, muy cerca de 0%. En Santander creen que es 0,5%. Y ellos creen que el crecimiento desestacionalizado, es decir, la caída, va a ser fuerte, de 1% respecto a junio. No son buenos para nada las proyecciones de lo que conoceríamos mañana. Finalmente, vemos en Copeuch que utilizan una jerga aeronáutica. Ellos dicen que la economía pasa de un aterrizaje suave a un aterrizaje con turbulencias. El comercio acelera su caída, al igual que la minería y las manufacturas, aunque ellos ven que el servicio se mantiene resiliente. ¿Qué proyectan ellos para el IMASEC que conoceremos mañana? Miren, apenas un crecimiento anual de 0,2%. Y que la actividad chilena en todo 2022 crecería 1,75%, pero una caída para 2023 de 1%. Le reitero, el Banco Central publica el IMASEC de julio, mañana a las 8 y media, como siempre los tendremos, en Agenda Económica AM, apenas el Banco Central lo comunique. Ahora pasamos a otro indicador que refleja cómo la actividad económica está yendo, aunque no lo queramos, está yendo a una recesión. Tiene que ver con el otorgamiento de créditos de distinto tipo. En julio, los nuevos préstamos cayeron 10% respecto al año pasado. Este fue un informe de la Asociación de Bancos. ¿Qué es lo que señalan? Durante julio, se entregaron nuevos créditos por un total de 9.301 millones de dólares, baja de 10% respecto a julio de 2021. ¿Cuál fue la cartera más castigada? Hipotecarios, que lo vemos abajo. Fuerte baja de 47%. Obviamente, mayores tasas de interés y mayores restricciones hacen que se otorguen menos créditos de hipotecarios. 623 millones de dólares en julio. Ahora, el mayor reflejo de la actividad comercial son los préstamos, precisamente, comerciales, que son empresas y pymes. 7.898 millones de dólares, 5% menos que en julio del año pasado. Finalmente, vemos que los créditos de consumo caen 9% en un año, 780 millones de dólares. Esos créditos de consumo, si bajan, también hacen que la presión inflacionaria vaya cediendo. Queremos analizar, precisamente, estos resultados de nuevos créditos en el contacto junto al gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Luis Opaso, a quien vemos en pantalla. Luis, gracias por estar en la agenda económica. Gracias a ti por la invitación, Nicolás. Nosotros hicimos la hipótesis de que este menor otorgamiento de nuevos créditos durante julio es un reflejo, también, de que la actividad económica en su conjunto está más lenta. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Bueno, nuestra lectura, Nicolás, es en la línea que tú mencionas, porque hay que recordar que la actividad que dice a los bancos es un reflejo de lo que está pasando en la economía. Y ese reflejo, yo creo que tiene dos componentes que son interesantes de resaltar. Uno es el estado actual de la economía. O sea, si efectivamente la economía ya se está contrayendo, como mencionabas tú anteriormente, eso claramente reduce la demanda de créditos. Pero además, muchas de las decisiones asociadas a un crédito tienen que ver con las perspectivas, cómo los hogares o cómo las empresas visualizan el futuro. Entonces, refleja tanto el estado actual de la economía así como lo esperado. Y en ese sentido, si uno está con elementos de riesgo en su análisis frente al escenario económico futuro, obviamente la demanda por créditos va a contraerse. Y de hecho, en la última encuesta de condiciones crediticias que realiza el Banco Central, un punto destacable de ese análisis es que, en particular, en los créditos hipotecarios, que son uno de los más golpeados, así como en los créditos de las empresas, los créditos comerciales, el principal factor donde ven una reducción es en las condiciones de demanda. Es decir, los clientes están demandando menos créditos dado el escenario actual vigente. Como los clientes entonces están pidiendo menos créditos, entonces no se trata ya de mayores exigencias financieras, porque ese fue uno de los fenómenos que vimos, sobre todo el año pasado, cuando todavía está el efecto de los retiros de fondos y eso mermó mucho la posibilidad de financiamiento a largo plazo de la industria. ¿No es entonces las mayores exigencias financieras lo que esté provocando como factor principal este menor otorgamiento de créditos? Todo juega su rol en el mercado de créditos. Mi punto es que el factor principal es la demanda por parte de los clientes. Ahora esa demanda, Nicolás, también depende de las condiciones crediticias, porque, por ejemplo, si tomamos el caso del segmento hipotecario, dado el aumento de tasas que se observó a partir de los retiros de fondos de pensiones, pasamos, solo para recordar, de tasas del orden del 2% real a tasas que están en el 4% y el 5%, con una inflación además en torno al 13%, obviamente el costo para los clientes se reduce, o sea, pero se aumenta y eso hace que se reduzca la demanda. Entonces, también juega por el lado de la demanda condiciones de financiamiento más complejas. De hecho, en los créditos de consumo también se han visto afectados la menor demanda porque el precio aumentó frente al aumento de la tasa política monetaria para controlar la inflación, los créditos de consumo también vieron aumentadas sus tasas en magnitud asignada. Entonces, el encarecimiento del crédito, por cierto, que es un tema que está presente y eso es así, pero tiene también su correlato importante en la menor demanda por parte de los clientes y ese es el punto que yo creo que resalta el Banco Central en su encuesta. Y en los préstamos comerciales que cayeron 5% a poco menos de 8 mil millones de dólares. Hay indicios o los mismos clientes comentan la razón de por qué no están tomando estos créditos, puede ser la mayor exigencia, estoy de acuerdo, pero dicen otra, hablan de incertidumbre, hablan de como quizás va a haber una menor demanda, no voy a necesitar dinero para hacer una mayor inversión, ¿hay algún atisbo de cuál es la razón para pedir menos préstamos? Efectivamente, y aquí voy a combinar tanta información casuística que uno va recolectando, así como el propio estudio del Banco Central van en esa dirección, Nicolás, y los componentes que se están contrayendo y que son obviamente motores de la demanda crediticia son dos, uno es la menor demanda para capital de trabajo, es decir, esos recursos que son empleados para el funcionamiento permanente de las empresas, pero también un componente que incluso se ha detenido de su demanda o su motivo con mayor fuerza es la demanda de financiamiento para proyectos de inversión, ese componente que tiene una dimensión de más largo plazo ha sido, que es lo que señala el Banco Central, uno de los que se ha retrotraído con mayor fuerza, entonces, este crédito comercial que por cierto va afectado por las condiciones que estamos observando de tasas, de crecimiento, etcétera, donde ve manifestado su mayor impacto es en aquella demanda que tiene que ver para financiar proyectos a largo plazo. Esta caída en los créditos de consumo, 9% a 780 millones de dólares de nuevos préstamos durante julio, aquí uno puede ver el efecto directo y más inmediato de la tasa de interés por parte del Banco Central, esa alza que uno asume que directamente o más rápidamente se refleja en los créditos de consumo que ofrecen las distintas instituciones? Efectivamente, y hay un patrón común en general Nicolás, yo diría en todas las carteras y las explicaciones van tomando algunos adquiridos distintos, pero es lo mismo, crédito de consumo nuevamente tenemos que dado su naturaleza de corto plazo el efecto del alza de la tasa de política monetaria desde 0,5% el año pasado, 0,5% anual a 9,75% que es lo que estamos hoy día observando ha tenido una incidencia claramente en estos créditos y también recordar que aquí en la decisión de un crédito de consumo muchas veces están asociados a decisiones por ejemplo de renovar o no renovar un bien durable como pueden ser refrigeradores etcétera o tomar decisiones que tienen un carácter para un hogar de inversión o enfrentar ciertos gastos pero dado la mayor incertidumbre obviamente los hogares también tienden a ser más cautos en sus decisiones y eso hace que la demanda baje asociado también y concominante con una tasa de interés más alta o sea se va configurando un escenario donde la demanda es mucho más acotada y los hogares no son la excepción Luis para ir cerrando 10% de caída anual en nuevos créditos durante julio pero quiero preguntarle ¿cómo está respecto a meses anteriores? respecto a junio respecto a mayo para saber si esto es una tendencia que se va a ir repitiendo los próximos meses y sobre todo ¿cómo está respecto a la fotografía actual? no solamente en comparación al año pasado si uno mira con una perspectiva de más largo plazo y observando las evoluciones a través del tiempo yo diría que esta contracción que estamos observando hoy día en las carteras se ha estado materializando con especial fuerza a partir de marzo de este año o sea no es para nosotros estas caídas recientes no son de julio son más bien materializaciones que hemos visto desde marzo hacia adelante entonces en ese sentido son cambios que vemos con cierta persistencia que obviamente reflejan un escenario económico que ha marcado y tú lo mencionabas al inicio una marcada desaceleración en este trimestre y por cierto que hacia adelante las proyecciones van a estar muy marcadas por un escenario que hoy día es muy complejo en términos de saber o tener mayor precisión sobre la tendencia de la economía lo mencionaban en la dispersión de proyecciones económicas que por cierto también obviamente es un parámetro que tenemos que estar mirando en la industria Luis Opaso gerente general de la asociación de bancos gracias por estar en la agenda económica gracias a ti Nicolás buenas tardes hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso le mostramos la tensa escena de la sociedad nacional de minería donde hubo críticas cruzadas del gremio con el presidente Gabriel Boric ya volvemos críticas cruzadas marcaron la escena de la sociedad nacional de minería este martes el presidente Gabriel Boric criticó a la industria respecto a su voluntad de entregar utilidades para una mejor distribución de la riqueza dentro de nuestro país antes de eso el presidente de la tsunami criticó el royalty minero y también la propuesta de nueva constitución respecto a lo que concierne a la actividad minera y además en entrevista con la revista Time el presidente Gabriel Boric entregó una propuesta sobre cómo presionar a los países para que avancen en el combate al cambio climático condicionando la exportación de nuestras materias plenas yo creo que y yo creo que y yo creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente fue un incómodo momento que vivió el presidente de la república Gabriel Boric en medio de la cena anual de la sociedad nacional de minería realizada la noche de este martes en dicha instancia las críticas nos faltaron comenzó el presidente de la tsunami quien cuestionó varios puntos del actual gobierno entre ellos la reforma tributaria y también el royalty minero somos tomadores de precios ello nos exige que seamos capaces de resistir los precios bajos y de tener la mayor producción posible en los ciclos de precios altos por eso somos contrarios a recortar las utilidades cuando los precios están altos el mandatario se lo tomó con humor en un comienzo me hubiese avisado don Diego que tenía que venir con traje de combate me hago otro discurso pero luego arremetió rápidamente contra el presidente de la tsunami lo que provocó las pifias de parte de los asistentes decía don Diego que son contrarios de disminuir las utilidades en periodos de baja renta en periodos de bajo precio perdón yo le pregunto cuando han sido partidarios cuando han sido partidarios de entregar parte de las utilidades pero no solo por eso ha dado de que hablar el presidente de la república en torno a la actividad minera en una entrevista realizada por la revista time consultado sobre qué hacer como región para presionar a países para que cumplan sus objetivos por el cambio climático señaló lo siguiente por ejemplo condicionar la exportación de materias primas o de energía a cambios en el comportamiento de consumo de los países más desarrollados el presidente Boric afirmó que hacía referencia al litio al cobre y al hidrógeno precisamente desde la asociación de generadores de chile reiteraron que las energías renovables son centrales en la transición energética global el hidrógeno verde y las energías renovables pueden ser centrales en transformar la minería chilena en una minería baja en emisiones juntos minería y nuestra energía pueden ser centrales en la transición energética global hacia abajo en emisiones y en enfrentar la crisis climática palabras del presidente Boric que causaron cuestionamientos en diversos sectores por ejemplo un expresidente de Codelco el principal productor de cobre en el mundo dudó de la veracidad de la propuesta unos ex cancilleres apuntan a que esto no sería algo factible de hacer tengo la impresión de que el presidente debería cuidar el lenguaje es muy serio amenazar eventualmente con suspender la provisión de minerales o energía a países desarrollados si no cumplen los acuerdos más que apuntar a condicionar o suspender las exportaciones de materias primas a esos países cuestión que no es factible ni siquiera en el caso del petróleo creo que apunta a las exportaciones verdes a agregar valor a esas exportaciones el gobierno salió a responder los cuestionamientos surgidos tras la publicación de la entrevista nosotros tenemos una agenda de transición sociocológica justa y aquí el desafío del cambio climático no es solamente una tarea de nuestro gobierno de nuestro país el cual puede aportar muchísimo en esa dirección sino que también es una conversación conjunta con otros países evidentemente esas declaraciones se enmarcan en ese desafío que tenemos en Chile pero también a nivel global además reiteraron que como gobierno esperan avanzar hacia transformaciones profundas para tener un modelo de desarrollo sostenible que se debería ejecutar de forma gradual y responsable por lo que habrá que esperar anuncios en dicha materia respecto a esta idea de condicionar nuestras exportaciones y los envíos a países dependiendo de cuánto avancen en su combate al cambio climático bastante difícil esa propuesta de Gabriel Boric por ejemplo China es por lejos el país más contaminante en todo el mundo y la mitad o más de la mitad del cobre chileno va hacia China realmente tendremos peso suficiente para presionar a China para que haga mejoras en el combate al cambio climático al menos difícil en esta propuesta que hace el presidente Gabriel Boric cambiamos de tema porque este miércoles comenzó el debate en particular en el Senado de las indicaciones del proyecto para rebajar a 40 horas el trabajo cada semana Orlando Silva tiene ese detalle y otros en el siguiente despacho aunque los ojos del mundo económico miran a lo que va a pasar este domingo el trabajo legislativo no se detiene y en especial respecto a las reformas y proyectos que el gobierno ha dicho que impulsará sea cual sea la constitución que nos rija una vez que se implementen una de estas iniciativas es la rebaja de la jornada laboral a 40 horas proyecto que hoy comenzó a analizarse en particular en la comisión de trabajo del Senado una iniciativa donde tanto los gremios empresariales como agrupaciones sindicales se han manifestado de acuerdo incluso con propuestas conjuntas por lo que la discusión se centró más bien en cómo implementar este cambio y en particular sobre la gradualidad con la que se va a llevar a cabo en este sentido el llamado del gobierno es claro si bien el proyecto contempla 5 años de gradualidad dicen que las empresas que puedan adelantar este proceso deben hacerlo la regla general de gradualidad contempla un plazo máximo de 5 años sin perjuicio de lo anterior como ejecutivo queremos hacer un llamado a los empleadores y empleadoras a anticiparse este cambio como señalaba el sello 40 horas ha dado cuenta de que muchas empresas ya lo han hecho pero además este es un plazo máximo contempla una gradualidad en su implementación que implica una rebaja al primer año de 44 horas al tercer año de 42 horas y al quinto año de 40 horas la regla de gradualidad establece una excepcionalidad para las jornadas parciales y para las jornadas especiales los parlamentarios de la comisión no realizaron reparos a la iniciativa pero si solicitaron antecedentes al ejecutivo sobre la evidencia internacional sobre este tema y sobre los casos de empresas nacionales de distintos tamaños y sectores que han sido acreditadas con el denominado sello 40 horas además el presidente de la comisión Luciano Cruz Coque solicitó al ejecutivo evaluar la sumurgencia del proyecto que implica que el senado tiene 15 días para discutir y despachar esta iniciativa antes de terminar les cuento que hay un récord de inflación en la zona euro 9,1% anual llegó durante julio el Banco Central Europeo se ve forzado a seguir subiendo la tasa de interés con este dato que muestra que las presiones inflacionarias están en todo el planeta terminamos la agenda este miércoles recuerden que este jueves analizaremos el IMASEC de julio nos vemos en el próximo